Buenos días, su escritora Rosemary Tapia. Este es un mensaje para mis lectores en David y los pueblos cercanos. Mis novelas están en almacén y librería Deys. Les voy a recordar, caminos y encuentros, y era lo que nadie creía, travesías mágicas, la noche oscura, la cárcel del temor, Roberto por el buen camino, la raíz de la hoguera, los ángeles del olvido, no hay trato, mujeres en fuga, agenda para el desastre, niña bella, retorno de los bárbaros, el crepitar de la hoguera, diagnóstico NPI, los misterios del olvido, el arcoíris sobre el pantano, el poder de sin más cara, un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying, el murmullo de la sombra, vida de compromiso, la noche no dura para siempre, y mi novela más reciente, Se presume culpable.